Hombres, si ustedes tienen baja autoestima, prueben esto. ¿No te preguntaste qué pasaría si de repente te sentís mal porque estás jugando al juego con las reglas equivocadas? Porque hay muchas cosas que nadie te dijo. Si vos pones tu autoestima en base a lo que te dicen los demás, si los demás te dicen feo y tu autoestima está ligada a lo que los demás te dicen, vos tenés un problema porque tu autoestima depende de los demás, de lo que te digan los demás, y no tenés control sobre eso. ¿Sabés sobre lo que sí tenés control? Sobre lo que vos podés hacer. Poné la capacidad de sentirte bien de tu autoestima en base a lo que depende de vos. Y vos, sea donde estés, podés mejorar, podés ser mejor, podés desarrollarte, podés estudiar más, podés ejercitarte más, podés leer más, podés practicar más. No importa donde estés vos, lo podés hacer mejor si querés. Que tu autoestima dependa de eso. Quizás tengo que hacer parte 2. Quizás tengo que hacer parte 2.